Hola, nosotros somos el Policco y Pachiller, la PNC y Vicente Guerrero, y este video documental trata sobre la desigualdad de dinero en la publicidad o en medios de comunicación. El canal se considera como medio de su institución, debido a que las empresas que promocionan un producto están conectados con los consumidores. Para la empresa la publicidad es un papel importante, debido a que eso les ayuda a crear un papel comentarles acerca del producto que se está funcionando. En este caso solamente nos vamos a enfocar en el estereotipo que se utiliza para mostrar a la mujer en la publicidad, debido a las exigencias que tenía la sociedad acerca de que solamente la mujer se utilizaba como un estereotipo de solución. Gracias a esto se crearon nuevas instituciones a las cuales dan los derechos de la gente. No era lo que solamente fue un estereotipo y recuento, era de que no le daban cierto valor a sus adquisiciones. Se puede ver que ahora en la publicidad hay más imágenes a la publicidad que la mujer ahora ya puede realizar, es uno más que a su nombre. Un ejemplo breve es que se dice, en las tiendas de deporte ya se nota cómo la mujer ahora ya hace ejercicios que el hombre puede realizar. A esto se debía que la edad de deporte era el punto en el que realmente quería llegar a promover la igualdad de género en la publicidad. Gracias a esto se dio un cambio, tanto en el estereotipo como en la mujer. En la actualidad se ha notado mucho la denigración de la imagen de la mujer, ya que se ha notado o se le ha estado viendo como un objeto para la publicidad. La mujer en los anuncios pierde su identidad propia ya que solo se utiliza su cuerpo y su belleza para la satisfacción de los consumidores. Esto es porque la mujer aparece en mayor cantidad que el hombre y en la mayoría de los casos los anuncios tienen un contenido sexual. En la actualidad se ha notado mucho la denigración de la imagen de la mujer. Esto hace que se pierda el verdadero objetivo del anuncio, porque ya solo porque la mujer que se utiliza en el anuncio es joven, de ella y con un buen cuerpo, se logra convencer para comprarlo solo porque lo está usando ella o porque aparece una chava bonita en el anuncio. En el resto de la denigración de género se ha visto mucho casos de la denigración en el género femenino y no en el género masculino. Algunas doctoras han mencionado que debido a la desigualdad social que se ven en algunos medios de publicidad, ya sea de ropa, de cervezas, de cualquier cosa, de cualquier producto. La mujer pide que sean integradas iguales, pero las mujeres no dudan del mismo respeto hacia un hombre. Y si en algún anuncio de televisión pasan a un hombre rapeando, grabando de clases, les causa risa, pero sin embargo si ven a uno se sienten ofendidas y no pasa. Según Natalia Wynne, dice que lo que quiere lograr es que en el siglo XXI se rompan desandres de género. Esto se refiere a que las mujeres y los hombres deben tener el mismo pensamiento, no tan cerrado, no tan retraído para que, así que no, como decía, ya sea de una mujer grabando clases o de un hombre grabando clases, lo vean igual, que no haya estándares de género. También enseña la doctora Colines, que menciona que los estándares que se dan más en la publicidad son los de belleza y no se tome tanto en cuenta los de belleza. Un ejemplo de esto podría ser los anuncios que se ven en muchos lados de la mujer en bikini y también el hombre, porque no solo menciono a la mujer. Un ejemplo, aquí está la mujer. Se supone que ya en este tiempo del siglo XXI y en este año ya se está rompiendo más esta nareza de género, porque según el estudio realizado se dice que también en el hombre, en el género más que no, hay discriminación de género, porque si se dan cuenta, muchas veces se habla de que la mujer se quiere ver como la imagen fuerte, trabajadora y con los mismos logros que el hombre, pero al hombre se desplota también, poniéndolo de esa forma, porque al hombre se dice que tiene que ser el hombre de casa, el hombre que da dinero a la casa, el hombre que aporta las ganas de la casa y que mantenga a la mujer. Sin embargo, en ti estamos en un siglo más avanzado, que tiene que ver que no, que ya tenemos que tratar a los mismos géneros por igual, que ya no puede ser lo mismo que antes. Se cuenta de que un hombre y una mujer es lo mismo, que ni la mujer es más, ni tampoco es menos, que somos iguales todos y que la sociedad tiene que aceptar eso porque ya somos en otro tipo de fotos en el que se ve a la mujer como una imagen más fuerte y más realizada. Desde mucho tiempo, la felicidad ha creado gran parte del tema social, cultural y comercial y esta se ve reflejada en la sociedad, ya que esta misma hace una gran, bueno incluye haciendo pensamientos y comportamientos buenos. Esta crea una gran serie de estereotipos. La imagen en la publicidad da respuesta a los estereotipos que la sociedad ha creado. La doctora Marilu Fernández hizo un estudio donde afirmó que actualmente en la mujer hay una discriminación directa e indirectamente. Esa discriminación se ha creado ya que hay mucha felicidad y en ella existen varios anuncios donde muestran a la mujer con imágenes o con agencias provocativas. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver que la mujer tiene un simple vestido que es muy liso y así, pero pues tiene que ser bonita la mujer, tiene que llamar la atención de la gente. Actualmente a las mujeres adultas las muestran solo como amas de casa, dependientes del hombre, como débiles, sensibles, mientras que las mujeres jóvenes las muestran como objeto sexual en los calendarios, en los apolavados, en los coches, en moda, en cigarros, en bebidas alcohólicas, entre otras. La doctora Marilu Fernández también afirmó que esta discriminación se ha creado en la necesidad, ya que para anunciar un mismo producto no puede mostrar la imagen de un hombre y la mujer. ya que el hombre siempre tiene que estar en coches muy lujosos, en despachos, en moda, con muchas mujeres y cosas así. Mientras que la mujer tiene que ser amada de casa, estar en la cocina o simplemente estar complaciendo al hombre en el sexo. La publicidad hoy en día ocupa la imagen de la mujer solo para tener más consumo en en sus tiendas, en lo que sea. Antes el hombre y la mujer cumplían perfectamente en estar bien vestidos para anunciar algo y ahora no pueden estar así porque también es como no tan llamativo para las personas. Ahora tienen que estar casi casi desnudos y nadie no los critica porque lo ven normal. La migración o la discriminación del género femenino es algo que debería de acabarse ya, ya que ambos sexos como mujer tanto hombre deberían ser tratados por igual, por ambos. Aunque hoy en día esto ya no está muy bien visto en la actualidad, hay muchas personas que siguen tratando y siguen viendo a la mujer como inferioridad al lado del hombre. Casos como estos o ejemplos es que antes a la mujer no se le permitía ni el voto ni expresarse libremente. El único que tenía voz y palabra para votar era el hombre. Hoy en día, gracias a la evolución social, esto ha cambiado ya que la mujer hoy en día tiene permitido votar y expresarse libremente. Esto es gracias a obviamente la evolución social. Otro ejemplo de esto es que antes nada en el pasado había comerciales que iban dirigidos o sea, comerciales que iban dirigidos hacia electrodomésticos o productos para limpieza del hogar, iban dirigidos solamente hacia la mujer. Esto era un problema. Bueno, hoy en día esto no se ve tan bien y antes había como comerciales donde se daban consejos a los mujeres acerca de cómo tener feliz a su marido. Ejemplos de estos o consejos que se les daba era tener el hogar limpio, a los hijos comportados, bien cuidados y cuando su esposo llegara tenía que ir a quitarle los zapatos y obviamente servirle una buena copa de vino para que su esposo estuviera feliz. Hoy en día esto armaría un gran problema, un gran alboroto en el género femenino y masculino. Pero hoy en día obviamente esto no se hace porque si pasara algo así, esto se vería muy mal. Para solucionar los problemas que hay entre la discriminación de género tanto de hombre como mujer, lo que se podría hacer es educar a las futuras generaciones para que estos sepan que ni la mujer es mejor ni el hombre, que los dos son por igual y se deben tratar con el mismo valor y respeto y que todos en el mundo somos iguales. No se debe discriminar por raza, género, color, creencia, etc. Otra cosa que debemos hacer es realizar campañas para que a las mujeres ya no se les trate o se les mire como que a las personas que se les dé un valor más allá de lo que la publicidad piensa. Hoy en día a las mujeres ya no se se ve tanto como amas de casa. En eso hemos avanzado en la felicidad, ya que a las mujeres ahora ya se les ve como mujeres emprendedoras, con más valores, con más respeto. Pero aún así siguen habiendo los diferentes roles porque a la mujer se les sigue aún viendo como un género sexual, como un género sexual, se les sigue tratando como ama de casa. Aunque ya hay comerciales que tratan a la mujer y al hombre en un mismo lugar, o sea que el hombre también puede limpiar, el mensaje sigue yendo directamente hacia la mujer. Por ese lado, tenemos que seguir avanzando, seguir dando a entender que no solo las mujeres tienen responsabilidades en el hogar, que también las tienen los hombres. Ambos géneros deben tratarse por igual, no deben ser ni una mejor mujer. Hemos visto la desigualdad se ve mucho en la publicidad o ahorita en la sociedad. No sé eso, pero antes las personas eran muy machistas. Entonces, cuando, por ejemplo, los papás o así, hacían lo que hacían lo que los papás decían, o sea, la familia hacía lo que los papás decían. Entonces, las familias lo que hacían o tienen la creencia de que lo que decían sus papás o lo que hacían sus papás era lo que se tenía que hacer. Ahora en la sociedad hemos visto que ha evolucionado. ¿En qué aspecto? En que ya, por ejemplo, la publicidad muestran a la mujer o al hombre, no tan iguales, pero sí como una mujer que sea emprendedora o sea más grande, haciendo las cosas que puede hacer un hombre. O al revés, el hombre ya siendo un ayudante o por el hogar, por el estilo, en la casa. Así podemos ver que ya se puede un poquito igualar en esa sociedad. Imaginemos un mundo que todavía existiera en esa psiquiatría. Me parecería como muy, muy, muy difícil que todavía siguiera eso porque sería como un desperdicio humano. No dejaremos como que sobresalir todo lo que las personas tienen de sí mismos. Ahorita en la sociedad pues lo vemos así porque ya no dejamos que las mujeres hagan lo que ellas quieren o que los hombres hagan lo que ellas quieren. Así como se ve en la homosexualidad, por ejemplo. Entonces pues en nuestra opinión decimos que no debería de haber como desigualdad de género, ya sea en la publicidad o en cualquier otro medio de comunicación. Porque pues literalmente se denigra a la mujer o al hombre. O sea, no dejan como expresarse. Ya sea, por ejemplo, si una mujer quiere ser empresaria o un hombre quiere ser, no sé, no sé, ayudante en una casa. Entonces no lo dejamos ser. Entonces sí como que necesitaríamos hacer como un cambio en la sociedad para que ya después de este cambio las personas se sientan como bien consigo mismas y no como dirigarlas a hacerlas y no como decir mal. Como hemos visto, al paso del tiempo la gente de las mujeres como se les viene a la comunicación a los medios de comunicación, pues todavía no es tan favorable a lo que las personas tienen. Entonces nosotros promovemos o diríamos que cambiaron todo esto para que pues ya sea el hombre como las mujeres se sientan bien. Y así pues no, 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 no. Un ejemplo de esto es cuando por ejemplo vamos a la calle y a las mujeres que van manejando así les dicen que no saben o que son inútiles o cosas así. Entonces pues esto no es tan nada cool o no. Entonces estos ejemplos dados de que ya no le ocurrió la mujer debíamos de cambiar y hacer, pues no, no quitar los aniversarios, sino como hacer más respetables o que las personas sean más respetables todos sus anuncios y no se muestren tanto como un objeto o no se denigre tanto ni al hombre ni a la mujer. Ojalá que se denigra por el tema de todas las filosofías y ya que es el hermano que le ocurrió.